Buenos días, son las 5 y 10 de la mañana. Normalmente me paro todos los días a esta hora para ir a trotar con unos amigos de la torre a la cancha que era vuelta al pie de mi apartamento. Luego llego y me alisto y me voy para la universidad. Buenos días, son las 9 y 15 de la mañana. Voy para la Universidad Sierra Herboleda. Todos los días salgo de 9 a 10 de la mañana a clase de 11. Voy a paro a la universidad, voy rumbo al Transmilenio de la calle 146. Son las 5 de la tarde y ya voy llegando a mi apartamento. Después de una jornada larga en la Universidad Sierra Herboleda, todos los días usualmente llego a esta hora a descansar a mi apartamento. Buenas noches, son las 7 y 35 de la noche. Voy para la cancha sintética a hacer un deporte con mis compañeros del barrio. Todas las noches hago lo posible por poder practicar fútbol, que es lo que más me gusta, y contento porque voy a hacer deporte.